Porque yo creo en ti Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho De seguro ya es un hecho que la llevas con amor Con amor a tu país, que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte pa' no dejarte vencer Porque yo creo en ti Vamos, vamos, Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos, Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos, Perú Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Vamos, vamos, Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos, Perú Porque yo creo en ti Aunque son los de la cancha Peruanos, 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 Peruanos Pizarro, Pizarro, Peruanos, Peruanos Se te lucha todo pirro Se te lucha de mis amores Por eso yo creo en ti Para defender mis colores Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Ya está Paolo Guerrero También Pizarro en el área Para el gollo y el cabeza pago Porque yo creo en ti Vamos, vamos, pero Porque yo creo en ti Vamos, vamos, pero Porque yo creo en ti Pero bueno Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Vamos, vamos, pero Creo en ti O sea, solo de la cancha Millones los que alentamos Es que el pecho se me ensancha Cuando tu goles gritamos Soy tan hinchạc como tu Selección de mis amores Por eso yo creo en ti Para defender los colores Porque yo creo en ti Vamos, vamos, pero Porque yo creo en ti Vamos, vamos, pero Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Vamos, vamos, pero Porque yo creo en ti Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti ¡Gol! 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 Perú, porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú SMU Butché sos los de la cancha, Peruanos Pizarro, Peruanos Pizarro, Peruanos Pizarro, Peruanos Se me salga con tirros, selección de mis amores, para darle una luz, al equipo peruano y mis colores, porque yo creo en té, vamos, vamos Perú ¡Porque yo creo en ti! 11 son los de la cancha, millones los que alentamos Es que el pecho se me ensancha Yo cuando tus goles gritamos Soy tan hincha como tu Selección de mis amores Por eso yo creo en ti pa' defender mis colores por que yo creo en ti porque 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 yo creo en tocón Yo creo en ti Yo creo en ti ¡Vamos, vamos!